ya vi yo como son conmigo pero a la hora de la comida papi carro papi maury quiero comida quiero comida y yo les doy comida a todos ustedes a las horas de las horas a las horas de las horas yo les doy comida porque la dinas no les da gustito la dinas les da de la comida tradicional y yo les doy pollo campero carne asada churritos a la frente va bien chulo para vincula y la frayas a 190 grados la tiene dos minutos después la dinas me dijo vaya a ver y él me dice que no las a que no qué va a hacer ya estamos coordinando esta mortadega helada esta tremenda que salga vaya entonces gente yo le voy a hacer el sandwichon a maury como me dijo que ella se me olvidó como me dijo pero bueno yo le voy a volver a preguntar y a veces le emperra que yo le pregunte don maury la mortadela quería que se la pusiera a calentar o la quiere como que esta en la cárcel no a calentar nunca dinas calentar nunca la mortadela se puede comer así helada pero no se me gusta más caliente saludo yo no lo van a ir por la comida yo porque tengo mi día libre hoy ya está esto tenemos usted no tiene día libre maury si no tenemos nosotros no tiene usted así que déjese y viste como está la creciente y pero le falta un poquín y va no porque está bien church oa 10 está church no quería más rojito creo que dale otro otros dos minutos más como la receta de la dina hace me caso la comisaría como la gente está chile pues no ha decidido no has pedido mucho así ya está arriba y sacarlo yo soy por yo pues oiga maury vaya gente entonces cómo la vas a sacar solo a la la del comalla ajá tenga don maury que es asistente del asistente como ustedes saben la familia dina blog 503 así es como la pasamos día y noche verdad y no cuando está roncando ya no guardi no tengo día tengo día que tengo días de no escuchar a roncar pero en eeuu si roncaba eran los cansancios que vivía va que eran los cansancios que vivía quizá tiene pero ya roncaba bien feito hasta cuando íbamos en el cine roncaba cuando la traía ya para la casa de regreso roncando ya don maury no me puede no me puede dejar de descubrir el secreto no yo estoy diciendo que en la vida como ha sido que no ha sido color de rosa yo le calienta don maury su mortadella aunque a él no le guste pero yo sí porque sabe que no la caliento me acuerdo cuando yo estuve allá en en la inmigración cuando uno entra a eso así me daban el sándwich helado en la cárcel que le dejen en los comentarios como es el comer volado como se llama perrera carne lo como a saber yo como yo no conocer esas cosas yo entré legalmente jajaja jajaja este asistente todo quiere que le ve papita y ahora si puedo decir que soy ciudadano americano Dina 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 allá no puede decir uno que es ciudadano americano es prohibido no le dan es lo más prohibido que puede haber ay mire que Riven esta partiendo ah lo estamos perdiendo esta cosa Riven será que no lleva una tortilla arriba no ay vale no es que no tiene cortador de pizza Riven si se lo arruinó vaya así es como va quedando como ya me esto dije como habías dicho mamá quesa pizza quesa pizza porque es de tortilla de quesadilla de los mexicanos va con solo que no hayan usado mi tortilla suficiente porque mi tortilla es whole wheat bread whole wheat tortilla son maury yo puedo usar yo y Riven podemos usar todo lo que usted quiera que es suyo y es de nosotros asi que aqui nadie tiene dueño el que come primero primera persona que veo que él entra con todo lo que uno hace yo lo que yo hago yo no me gusta no me gusta lo que yo hago no me gusta a vos te gusta Riven bueno yo lo probamos yo lo probamos yo voy a probamos de que yo no yo ya voy a pasar Riven mira cuando no es que tanta se mira buena pero tanto queso y tanta mortadela que me voy a comer y ahorita he pedido el sandwich creo que no Riven mira que hay un montón de carne molida tampoco ni este montón de quedo tampoco eso voy a comer yo aunque sea malo pero un poquito bueno un poquito malo lleva lechuga tomate y el pan integral y yo este yo la vi junto a él yo le dije a Riven cuando la descubrí si yo le dije Riven es para vos hijo para que tengas una necesidad y a la cita le dije come y a este tus cositas Riven va porque cuando ya estés yendo a la universidad te las va a llevar ahí te va a llevar todas las ideas ojo Riven ojo Riven ojo 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 no vaya a dejar la la cocina encendida Riven tienes que apagar la universidad Riven cuidadito buzo caperuzo porque ahí vas a ser responsable de tus propias cosas yo cuando te vayas por la universidad ahí va a ir la mamá cargando con el frayer hijo necesita un macro wey y ve a la mamá y va a llevar hijo necesite cacerolita y va a la mamá y lo voy a llevar para que cocine él porque no me voy a poder ir con él con mis perritos exactamente como que Mauri quiera quedar si Mauri me dice vayas una semana con tu hijo me voy vaya Edina yo me quedo con los perros y quiere vayas por un mes es que lamentablemente no confías en Mauri Riven que cuida a los perritos no va por eso no me voy no me puedo ir porque Mauri ve a Riven que no es como esperen esperen confía en Riven que cuida a los perritos ah no no honestidad 50 50 entonces entonces un día que no también si un 50 no confía en Riven que cuida a los perritos no ah porque ahí están dando duro los dos no 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 es que él es que si yo me voy a dar una semana cuida a los perritos si es que sé porque le he enseñado y sabe que me enoja sabe lo que no me gusta y lo que me gusta y sé que lo va a hacer pero vos no me asescan jajaja 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 como aquellos tiempos jajaja 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 no me gusta el pan dulce no me gusta el marquesote no me gusta no me gustan las pizzas pero sí me gusta la tortilla el chancho al chancho el rey el pollo poquito poquito little bit a little bit pero es que se juntan los panes los panes como una rebanada pero está bien está bien este pan tan sencillo yo estuviera lavando los trates que me hubiera dicho vaya como rímenes que era mi día libre y siempre todas las noches yo mi cena no exagera don mauro no hable de todas las noches porque entonces entonces ya estuvo la primera la primera receta el día de hoy y rey le va a contar a todos que te parece la receta de maurin bueno no es de madrid y en la idea de maurin pero hecha por mí que te parezca y y lo haciendo pero con toda la energía del mundo bien concentrada solo falta que me lo ponga en la boquita le gustan mucho al hombre ay hombre sonríen que la vida de sonreír a mí y quien dijo y no le faltan las papitas ahí en medio y le queda un club sándwich al estilo gringo dino y le falta el bacon le falta el el turqui y ya quedaría un club sándwich el turqui se lo debo don maurin va y come su comidita sabe sabe que comían los gringos allá dina el biti que es el biti bo lechuga tomeros vaya gente la miren le hice unos sanguichitos a don maurin y riven hizo su propia receta ahí lo había hijo mío porque te hiciste tu propia comidita y cuando tengas deseos de comer alguna comidita o lo decime mamá tres metales ingredientes y la mamá y te lo lleva bueno don maurin que que dios lo cuide y lo bendiga y disfruta sus sus club sándwich ahí lo voy a llamar así es que hay lo vio don maurin en ever forever en en ten que so much hay lo vio forever don maurin le estoy diciendo así porque no va a ser que después del vídeo me diga porque sólo arriba y le dijo dina ajá yo yo dina donde quedo y no vieran a porque maurin me dijo le dije que le iba a reclamar me dijo maurin que hoy es de su día libre ajá y la dina cuando cuando pues cuando vamos a hacer huelga marcha dicen aquí en el salvador voy a hacer marcha por mi día libre le conviene me conviene porque ya está y después la gente dice que yo que no sé qué pero es que usted si no le pongo mano dura no es demás no no vaya lo pues mejor que yo voy a continuar con riven porque riven tiene que terminar ejercer la la lasaña para que le quede para mañana también vaya salud mi gente bella cuídense